Bocadillo Solidario Hola, buenas tardes. Estamos aquí para presentar el cartel del Bocadillo Solidario de este año. Bueno, estamos aquí en nuestra sede. Como veis, el cartel del lema de este año es la única especie de cambiar el planeta es el efecto ser humano. O sea, el efecto ser humano somos nosotros los que podemos cambiar un poco. Bueno, a todo esto, el Bocadillo Solidario será el día 13 de abril, sábado, por la tarde, a las cinco y media. Estaremos, esperamos que vengáis a ver el Bocadillo, que va a estar muy bien, creo. Y aquí tengo a Pepe al lado mío, Pepe Espín, que es el que organiza todo el cotarro. Como bien ha dicho Alicia, colaboro con Manos Unidas desde hace ya muchísimos años, ¿verdad?, organizando el Bocadillo Solidario de Manos Unidas. Y este año recordar que el proyecto va destinado a un lugar, a una zona rural de Madagascar que se llama Ansaja Marina, en la África Austral. Decir que el dinero destinado va a la construcción de un centro de secundaria, con lo que se pretenden hacer cuatro aulas, cuatro letrinas, agua potable para todas las instalaciones y material escolar. Reivindicar el derecho a la educación para estos adolescentes de esta zona rural. Decir que la población mayoritariamente es agrícola y que solo el 7% de los alumnos pasan a secundaria. Es decir, que es un número muy, muy pequeño de alumnos escolarizados en secundaria. Decir que el importe este año para este proyecto del centro de secundaria es de 52.679 euros y los beneficiarios son directamente 162 alumnos y los indirectos son 700. En ellos, en directo, hablamos de las familias y demás personas de la población. Y nada, solo decir que este año en el Bocadillo Solidario participa la Academia de Baile Paso a Paso, que ha venido Cristina Buendía con nosotros. También participa la Escuela Municipal de Música de Alhama de Murcia, cuyo profesor es Joaquín Piernas, que ha venido también y que colabora. También colabora la Fundación Francisco Munuera, que yo soy su representante. Y falta Marina, que es la profesora y directora de la Escuela de Danza, Alanza, que también participa este año. Quiero decir que estamos encantados de participar este año en este evento solidario, donde participarán tres grupos juveniles de baile con distintas coreografías y distintos estilos de baile distintos, que son los que más trabajamos en la escuela. Y eso, que encantado de participar. En primer lugar, quería agradecer la invitación que se le ha hecho a la Escuela de Música para participar en el acto benéfico y nada, simplemente explicar un poco en qué va a consistir. Van a participar unos 23 alumnos de lenguaje musical y vamos a cantar dos canciones de temáticas sobre la paz, la solidaridad, el amor. La primera de ellas será Un mensaje al mundo y la segunda que cantaremos será Ama, ama, ama y ensancha el alma del conocido grupo Extremo Duro. Nada, invitaros a que vengáis y seguro que lo disfrutáis, igual que lo hemos disfrutado nosotros, ensayándolo. Bueno, solo recordar que os invitamos a todo el pueblo de Alhama a que vengáis al bocadillo solidario, que va a ser el sábado 13 de abril a las cinco y media en el Cine Velasco. Y por último ya agradecer la colaboración tanto del Pozo Alimentación como del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, cuyo representante hoy tenemos a Ginés José Muñoz, que nos va a decir unas palabras. Gracias Pepe. Bueno, como representante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para nosotros es un placer inmenso poder colaborar en cualquier actividad cultural y más cuando se trata de un acto solidario como es este. Sin más, pues como nosotros colaboramos un poco con el espacio y a través de la Escuela Municipal de Música y solo nos queda, como ha dicho Pepe, invitar a toda la gente del pueblo que acuda a este evento solidario, que haga ese donativo de cinco euros, que va a pasar una buena tarde divertida y además va a poder disfrutar de un bocadillo. Muchas gracias. Gracias.